El mundo se está perdiendo Los malos van a la gloria Los buenos van al infierno Todo lo que en esta vida Ahora mismo está pasando Es la propia humanidad El mundo está acabando Hay madre que en su tristeza Suelen llorar sin cesar Creyendo que ganará Con sus lágrimas la guerra Ganará Hermano puertorriqueño Que tiene la obligación De defender tu nación Pagando muy duro el precio La guerra La guerra seguirá No se acabará Ay la guerra La guerra seguirá Yo le digo que no se acabará La guerra seguirá No se acabará No hay justicia en este mundo No se conoce la pan No, no La guerra seguirá No se acabará Es tan grande el egoísmo Existe tanta maldad La guerra seguirá No se acabará La guerra seguirá No se acabará 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 ¡Baila! Ay, la guerra, la guerra maldita No se acabará La revolución en este mundo va a llegar No se acabará Pabrecita, no, no llores más No se acabará Lágrima que con tus lágrimas la guerra No se acabará Por más que traten de formar la paz No se acabará ¡Ahí!